Una y otra vez, la vida como un carrusel, te trae a mí con el verano, y vuelve a llevarte después. Qué difícil es, en la distancia serte fiel, a cuatro cartas perfumadas, besos al atardecer. Hey, sombra de tu sombra, siempre pienso en ti, todos me dicen que yo me hice ya vivir. Hey, sombra de tu huella, siempre pienso en ti, no tengo tregua porque vas cerca de mí. Atrapada en los ochentas, ¿cómo no? Pues es que así es mi pelo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ni modo de quemármelo, balaseándomelo. Salgo a pasear, al gole de tu y el mar, los niños vuelven a la escuela, y no esperan nada más. Hey, sombra de tu sombra, siempre pienso en ti, todos me dicen que te olvidé ya vivir. Hey, huella de tu huella, siempre pienso en ti, no tengo tregua porque estás dentro de mí. Chicos inocupe, tengo tregua porque estás dentro de mí. He sido fiel, no tengo tregua porque estás dentro de mí, no tengo tregua porque estás dentro de mí. Yичdropónelo, siempre pienso en ti, siempre pienso en ti, todos me dicen que te olvidé ya vivir. Hey, huella de tu huella, siempre pienso en ti No te contigo porque vas dentro de mí